El Greño de Recolectores de Camarón del Río Cañete y Compañía Eléctrica El Platanal Celepsa organizaron el primer congreso nacional de la actividad camaronera en el Perú, que tuvo lugar en Lunahuaná. Participaron cerca de 250 representantes de las cuencas de Camaná, Ocoña, Majes, Cañete, Chincha, Pisco, Mala, Tambo, Quilca y Pativilca. ¿Qué otra cosa se ha logrado después de tantos años de investigación? La prohibición del uso de las pizangas, que esto no se respeta, porque pizangas hay en todos los ríos del equipo. He escuchado también que aquí también hay, aunque de alguna forma lo están controlando. Los procurados, sin esta requerida, no deben preguntarse qué puede hacer el gobierno con ustedes. O sea, ustedes, pescadores, no deben preguntar qué puede hacer el gobierno con nosotros, pescadores, si no debemos decir qué podemos hacer nosotros por nuestra cuenca y, sobre todo, por nuestro medio de vida que es el Camaná, Ocoña. Tenemos, vamos a lanzar, hemos lanzado un programa que se llama Planas de Rehabilitación de las Cuencas Hidrográficas. Y tenemos previsto, como metas, para el presente año, la recuperación de cinco cuencas. Fue entonces que el gremio Cañetano vio por conveniente crear un proyecto. Dicho, dicho proyecto fue llamado Programa de Control y Vigilancia. Obviamente, con la asesoría profesional de la Ingeniería Anas y Silvia Moniz. Siendo presentado y evaluado por la empresa privada Celepsa y a la vez el gremio, dándose su ejecución del mismo, generando puestos de trabajo por cada asociado. El recurso que acabaron del viento. Bueno, en verdad, esto es lo que le dan a muchos. Todos sabemos qué debemos hacer. Todos sabemos. Porque sencillamente lo que debemos hacer es resolver lo que afecta a Camarón. Así de sencillo, y luego completamos. Lo que debemos hacer es resolver lo que afecta a Camarón. Así que, no hay nada malo, ¿no? ¿Y por qué no lo completamos? Porque lo complicado es sacar. Y el reto es definir cómo hacerlo y que todos los usuarios lo acepten. Aquí no podemos ser egoístas. Aquí si queremos darle solución a un problema, puedo reiterar, nuestro trabajo tiene que ser de equipo. Y con la transferencia tecnológica que podamos captar. No tenemos ese reconocimiento del Ministerio de la Producción, ni tampoco de la Gerencia de la Producción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos de esta manera normalizar la inscripción de nuestros asociados. Por eso es lo que queremos tener una resolución del Ministerio de la Producción y la Gerencia Regional de la Producción a equipa. De esta manera, se evite que asociaciones fantasmas perjudiquen en el mejor ordenamiento de la distracción y conservación del recurso de Camarón de Río. Uno de los puntos que debe incorporarse a este reglamento es impactos sobre las construcciones de licencias riberinas que todo año a año hacen propietarios que el mismo gobierno regional que lo viene haciendo. Hemos hecho esto porque queremos mejorar el futuro de nuestra familia porque a la verdad a la larga estamos trabajando, yo soy nuevo el nuevo presidente de este año y yo veo que siempre vemos personas informales que maloran, contaminan el río y es como dicen, pan para hoy y hambre para mañana. Pero yo eso no quisiera ver con la persona porque yo siento lástima porque a veces yo veo a la persona que a veces le digo y tú vives acá mismo en el mismo sitio, ¿por qué le maloras tu río si es el pan de cada día para tu casa? Bueno, lo importante es ver en primer lugar el afán participativo, el poder de convocatoria, la gran convocatoria que ha sido dada por CELEPSA y que ha permitido que se junden de todas las cuencas del litoral, de todas las cuencas jamaroneras. Y en segundo lugar, creo que ha habido un debate muy alturado, muy importante respecto a las posibilidades biológicas del camarón, a las posibilidades comerciales. Y creo que los pescadores que son los que día a día trabajan con el recurso tienen la posibilidad de aportar a los entes científicos y a la administración de la pejería del país. Conclusión es a que hemos llegado, que nos vamos con la confianza de que vamos a tener apoyo del Estado y de todas las entidades a quienes pertenece resolver nuestra problemática acerca del camarón de río. Desde aquí una invocación también a las entidades del Ministerio del Interior para combatir el delito que se comete con el camarón por personas ajenas, nuestras instituciones que nos llegan a envenenar los camarones, utilizan un insecticida. Entonces el camarón se sale fuera del río, entonces ellos recogen y ya eso lo llevan a vender. Pero nos matan las larvas, las crías. Y es un... Para nosotros, nos están... Cada vez ellos vienen, nos atacan hasta con armas de fuego. Hemos sido atacados con armas de fuego al momento que lo hemos intervenido. Y cuando hemos ido a la policía, hemos capturado a otros delincuentes. Entonces vamos a la policía, lo detienen unas cuantas horas y después se van porque no hay ley que nos proteja prácticamente. O sea, nosotros ante estos envenenamientos. Quiero felicitar a la empresa Celepsa por este tino que ha tenido en hacer el primer congreso de los pescadores de camarón, que es una actividad muy importante a nivel nacional, especialmente en las cuencas desde Tangna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima y más al norte. Esperamos de que en este congreso hemos recibido muchos conocimientos técnicos, profesionales y sobre todo de mucha experiencia, del hombre de río, que ellos trabajan día y noche para extraer el camarón y así vender. Esta actividad, aparte de generar un trabajo directo, genera un trabajo indirecto, así mismo también promueve otro tipo de actividades, como por ejemplo el turismo. El camarón es un recurso natural que está en todas las mesas de todos los restaurantes de nuestro Perú, especialmente en las mesas de acá de Luna Guanato. El peruano tiene que pensar en grande, tenemos que pensar que tenemos recursos naturales, tenemos una buena naturaleza que Dios nos ha dado, solamente falta la voluntad de cada uno de nosotros, porque el Perú tiene que ser el mejor país de Sudamérica y para eso tenemos que trabajar todos, desde los gobiernos locales como alcaldes, que tenemos una gran responsabilidad de promover todo este tipo de actividades, gobierno regional y gobierno central, creo que así, juntos y unidos, y con la población, y con las empresas privadas. Las empresas privadas tienen que jugar un rol muy importante, como lo está jugando acá la CELEPSA, por ejemplo. En el año 2002 venimos trabajando con el gremio, en el año 2005 tuvimos una experiencia exitosa, que fue el recoblamiento del camarón con semilla traída de equipa, que trabajó en conjunto con las autoridades de aquel entonces, el gremio de camaraderos y el proyecto lateral. Tenemos también un proyecto muy ambicioso, que es la construcción en total de 14 estanques de un cuarto de hectárea cada uno, que puede estar produciendo por cafaña, entre 100 y 18 meses, 600 kilogramos de camarón. En total, estaríamos produciendo, tendríamos una capacidad para producir 8,4 toneladas de camarón. Conocidimos con el gremio que un elemento importante para recuperar al camarón del río Cañete es hacer que las vedas se cumplan, que las vedas sean estrictas. Por lo tanto, el año pasado, también con el apoyo de la municipalidad de San Juanán, instalamos 15 puestos de vigilancia, desde Boca del Río hasta la zona de Zúmida, los cuales tenía el personal del gremio, que eran los monitores, tenían equipo logístico, tenían habilidades, equipo de comunicaciones, y eso permitía poder controlar, digamos, y evitar la instalación de estas canastas, en época de... Cada vez más, el proyecto va a ir posicionándose como un apoyo de estas iniciativas, pero queremos que estas iniciativas sean autosostenibles, y además sean replicables. Bueno, creo que es una excelente iniciativa poder juntarse, poder escuchar distintos puntos de vista, y sacar conclusiones que beneficien a toda esta actividad. Sin duda, como mencioné, todo lo que es el camarón es de suma importancia, no solamente para el país y para nuestra gastronomía, que está conquistando el mundo entero, sino también para las localidades en que se desarrolla, porque es el eje de una actividad turística, y por eso, pues, todos tenemos que trabajar en preservar este crustáceo. Ahí, pues, tenemos que trabajar el ministerio, los gobiernos regionales, los alcaldes, y los propios pescadores, porque solamente si garantizamos un aprovechamiento sostenible, es que vamos a tener para adelante, para el futuro, este crustáceo. Durante los tres días de este evento, hemos tenido la presencia de representantes de las más importantes cuencas camaroneras de la costa peruana, como Suntamaná, Ocoña, Majes, Quilca, Tambo, Chincha, Pisco, Mala, Pativica, así como autoridades de revisión de producción de equipa, equipa, y el gobierno regional de equipa. Hemos tenido exposiciones, resistidas exposiciones muy enriquecedoras, que nos ilustran sobre la problemática de la actividad camaronera, en cada una de estas cuentas, así como las acciones que vienen realizando para solucionar los problemas. Gracias.